El diferencial de paro en España prácticamente disminuyó muchísimo durante la crisis económica porque la crisis afectó más a los sectores que estaban masculinizados como la construcción o la industria, pero nunca se acabó de cerrar, teniendo en cuenta que antes de la crisis España era el país de la Unión Europea con el mayor diferencial de paro que doblaba prácticamente el paro femenino al masculino que estaba en torno al 6% y el femenino cerca del 12%. Desde que se empieza a recuperar el empleo, y esto pasa en todas las crisis absolutamente, siempre se recupera antes el empleo masculino que el femenino. Entonces se está agrandando de nuevo la brecha. Y esto tiene que ver con factores que podemos llamar de oferta, factores de demanda y también con factores institucionales. Entre los factores de oferta, por ejemplo, durante la crisis lo que hemos visto, y ya previamente también, pero durante la crisis una intensificación del trabajo de las mujeres si contamos trabajo remunerado con no remunerado. Lo que hace, sobre todo por las políticas de austeridad, las mujeres han asumido más trabajos de cuidado, lo que disminuye la disponibilidad de tiempo, tanto para ofertarlo en el mercado de trabajo como para reciclarse o formarse. Entonces esto es una limitación para esta incorporación al mercado de trabajo y que explica de alguna manera o puede explicar parte de ese diferencial de paro. Pero también lo podemos explicar desde el lado de la demanda porque todavía existe la convicción o la idea de que el ganador de pan dentro de la familia es el hombre y por tanto hay una preferencia de los varones o de la contratación de varones en determinados sectores o incluso políticas públicas que lo favorecen. Por ejemplo, los planes de estímulo que se pusieron en marcha, prácticamente el 99% del empleo que se creó fue empleo masculino. Si las políticas públicas son ciegas al género o no tienen en cuenta el impacto desigual, pues no se va a corregir. Y luego porque hay una mayor tolerancia social al paro femenino que al paro masculino. Y esto pone mayor presión sobre los hombres y también incluso mayor presión sobre los empleadores a la hora de emplear hombres. Las mujeres, a fin de cuentas, siempre tenemos nuestro mandato social en torno a los cuidados y hace que la tolerancia social al paro femenino sea mayor que al paro masculino. Cuando se construyen los estados de bienestar en Europa se hacen sobre una realidad social en la que las mujeres estaban poco incorporadas al mercado de trabajo, precisamente porque se había promovido y solamente estaban incorporadas al mercado de trabajo aquellas de clases bajas o con muy pocos ingresos y que necesitaban esos ingresos bien porque no había un hombre en la familia o bien porque ese salario del cabeza de familia no era suficiente como para poder mantener a la familia entera. Entonces, en los estados de bienestar se establece un pacto entre capital y trabajo para establecer todo un sistema de protección social y de colectivización de los riesgos. Pero se hace sobre un pacto previo de género que no se toca. O sea, toda la estructura de bienestar se pone en marcha para que las mujeres puedan seguir haciendo lo que siempre han hecho que es el cuidado de los miembros de la familia. Entonces, las estructuras de bienestar no se establecen, por ejemplo, en torno a derechos universales que todos los ciudadanos y ciudadanas, por el simple hecho de serlo, tienen acceso a esos derechos, sino que esos derechos están vinculados con la participación en el mercado de trabajo. Pues tú tienes derecho a un seguro de desempleo porque has estado vinculada al mercado de trabajo, a una pensión porque has estado vinculada al mercado de trabajo, y el acceso a todos esos derechos por parte de las mujeres se hace a través del parentesco que tienen con hombres. O sea, si su marido ha cotizado tanto, pues luego van a tener derecho a tal pensión de miudidad. Si su marido tenía, ya no, obviamente porque ya estamos más incorporadas al mercado de trabajo, pues siempre iban a tener acceso a todos esos derechos, desde luego no al de desempleo, siempre a través del parentesco. Entonces, es un sistema donde, por ejemplo, que se establece seguridad y desempleo, acceso a sanidad, acceso a educación, al pleno empleo masculino, jubilación y demás, pero, por ejemplo, no se establece, no se desarrolla en un primer momento, solamente se va a desarrollar posteriormente, cuando ya las mujeres se incorporen al mercado de trabajo, pues todo el tema de los cuidados. Y eso hace, bueno, pues que siga siendo una, digamos, una construcción del Estado en base, digamos, a una familia donde hay un principal proveedor y, digamos, una esposa dependiente o alguien, al menos, que se encarga de los cuidados. O la propia fiscalidad, la propia fiscalidad en la mayor parte de los países está pensada precisamente en esa línea de, digamos, bueno, pues de la posibilidad de hacer una declaración fiscal conjunta que fomenta la no incorporación del segundo perceptor, normalmente, una mujer, al mercado de trabajo, ya que el primer perceptor, pues se puede desgrabar fiscalmente por tener una esposa dependiente, ¿no? Entonces, bueno, esto, obviamente, empieza a romperse, empieza a resquebrajarse cuando las mujeres se van incorporando al mercado de trabajo, pero todavía sigue sin haber una organización social del cuidado y el cuidado sigue siendo principalmente una responsabilidad familiar y, por tanto, una responsabilidad de las mujeres. Yo creo que, sin duda, se debería tener una política armonizada, en muchos aspectos está. Hay muchas de las legislaciones nacionales que son transposición de directivas comunitarias y, en ese sentido, hay, digamos, una cierta armonización, pero no la suficiente y, en parte, no la suficiente porque no hay, digamos, la misma visión respecto a qué deben ser esas políticas de igualdad, ¿no? Un ejemplo, para mí, por ejemplo, una buena política de igualdad sería un permiso de paternidad igual, no transferible y remunerado al 100%, pero, en cambio, ahí, bueno, pues la Unión Europea, en definitiva, está compuesta por los Estados miembros, por los distintos gobiernos de esos Estados miembros, pero son los que toman decisiones en la Unión Europea y, bueno, pues hay una concepción de que deben seguir siendo las mujeres las principales proveedoras de los cuidados, ¿no? Y, entonces, sobre la mesa no hay ninguna propuesta de ampliación de permiso de paternidad o de establecimiento de un permiso de paternidad, sino de ampliación del de maternidad, ¿no? Y eso se pone, para determinados países o determinadas corrientes ideológicas, eso es una política de igualdad, cuando, para mí, lo que sería realmente una política de igualdad sería igualar esos permisos y que los de los hombres fueran iguales, ¿no? Entonces, en ese sentido, si tuviéramos, por ejemplo, una armonización de política hacia incrementar el permiso de maternidad y no el de paternidad, aquí, en el Estado español, pues habría una regresión, ¿no? O en Islandia, por ejemplo, o en Portugal, por ejemplo, que es uno de los países que está más, digamos, más desarrollado, ¿no? Y luego, por otra parte, lo que yo creo que habría que hacer en la Unión Europea, que es lo más importante, es incluir, digamos, el eje de género de manera transversal en la política económica y en la política macroeconómica, porque mientras las políticas macroeconómicas de la Unión Europea siguen siendo ciegas al género, por muchas políticas de igualdad que queramos poner en marcha, difícilmente vamos a poder avanzar en igualdad porque se está imponiendo un modelo económico y unas políticas económicas que determinan prácticamente el resto de las políticas e incluso el funcionamiento de la democracia en los Estados miembros que fomentan la desigualdad y, por tanto, no caben políticas de igualdad dentro de ese marco macroeconómico que fomenta la desigualdad que son las políticas deflacionistas de carácter no liberal o ahora mal llamadas de austeridad. Por tanto, hay que cambiar ese marco de políticas económicas.